El taekwondo yucateco contará con dos deportistas seleccionados nacionales para viajar a un seminario en campamento internacional en Dallas, Texas, Estados Unidos, del 16 al 20 de agosto para formar parte de un grupo selecto de alto rendimiento que desea impulsar la Federación Mexicana de este deporte, con base en los resultados obtenidos en la Olimpiada Nacional 2018, realizada en Ciudad Juárez. Diego Airole Anguas y Eduardo García Chan son los deportistas que recibieron la notificación de la Federación Mexicana de Taekwondo para viajar a Estados Unidos y entrenar con la selección de México teniendo fogueo directo con sus similares de Estados Unidos y Canadá, por lo que ya se preparan para su viaje. Notivisión